Tu celular me llamó Yo no andaba en esa, se marcó Y no escuché todo hasta como gimió Le decías tú eres mía, pensé que era yo Yo dejo pasar pero en olvido Eso me ilusió a mí Si mire a mi DM, tú sabrás lo que te digo Di que fue un delito, no me digas tú a mí Ya yo no confío Son muchos los tigers que no tienen que ver Y son locos conmigo Ponme clara para buscarte un lío Dame luz, que es lo que tú quieres papi, dame luz Dame luz, que es lo que tú quieres papi, dame luz Dame luz, que es lo que tú quieres papi, dame luz Dame luz, que es lo que tú quieres papi, dame luz Y a ti nunca te llamo, no te jodo Cuando llegas caliente nunca te la niego Dime que es lo que quieres, que no entiendo Con filetes de salmón tú vas que comiendo La que clavaba tú cuando se tiraba la tomba Por mí fue que nunca explotó la bomba Yo con millones de pretendientes tratándote como gente Y tú burlándote en mi cara, yo como niña inocente Yo contigo desde el día cero Ahora tengo un patrón porque te llueve en los cueros Sigue creyendo que yo no me entero Me voy a ir con otro, tú verás, qué juidero Yo dejo pasar pero en olvido Eso me luce a mí Si miré a mi DM, tú sabrás lo que te digo Di que fue un delito, me digas tú a mí Ya yo no confío Son muchos los tigers que no tienen que ver Y son locos conmigo Ponme clara para no buscarte un lío Vente veces te puedes vaciar Con la que tú quieres y la falta de lealtad Es lo que por dentro duele Tú di que era mío con papeles Pero me espero mañana voy a que eso a mí me importa un tele No me vengas con hipocresía Y en mi cama tú con ella es donde la foto mía Bajaste del Louis Vuitton a 9.90 Te dejé los 10 del coquín en la gaveta Las tuyas no son leather, nah Sansanguihuela, te veré yo en dos meses sin tener pa' pagar renta Cuando te jodío no me llames Te bloqueé de todos los lados pa' que nunca más pueda encontrarme Dámelo, qué es lo que tú quieres papi, dámelo Dame, dame, dame Dámelo, qué es lo que tú quieres papi, dámelo Dámelo, qué es lo que tú quieres papi, dámelo Dámelo, qué es lo que tú quieres papi, dámelo Lo dejo pasar pero en olvido Eso me ilusió a mí Si mira mi DM tú sabrás lo que te digo Dí que fue un delito, me digas tú a mí Ya yo no confío Son muchos los Tigers que no tienen que ver Y son locos conmigo Ponme clara pa' no buscarte un lío O tú en primera vez SBV No tú en primera vez The mission Saoge It's a villain J.L.E.D. Frank Bacano Thank you Palmundo Gracias Santa Marta Los amo Black and Palmundo Aplausos